¡Buenas a todos los usuarios de Deepin! Esta es la sección de Deepinitos, dedicado a todos aquellos que desean conocer los juegos que nos ofrecen. En este video les voy a mostrar cómo jugar a este juego que es muy entretenido que se llama Web Big Farm, que se trata de una granja y de ir progresando, así que les voy a mostrar. Vamos a darle a Open y vamos a ver. Ahí aparece todo el principio. Está cargando. Como ven, es todo cerca de una granja. Ahí nos aparece todo lo que recaudamos. Vamos a darle a OK. Lo sacamos. Y les voy a explicar cómo funciona. Como ven, yo ya estoy avanzada a nivel 3. Bueno, les voy a explicar cómo funciona. Lo que tienen que hacer es avanzar. O sea, este juego se trata de avanzar, de ir progresando, de ir haciendo más grande tu granja. ¿Y cómo se hace más grande la granja? Bueno, con estas pequeñas construcciones que ya nos vienen. Por ejemplo, el molino. ¿Ven si les aparece esas cositas como si están... Como si ZZ, como si está durmiendo. Lo tienen que sacar inmediatamente. Apretan. Y les va a aparecer esto, que es para mejorar. Esta es la información. Y esto es para producir. Vamos a darle a producir para que nos haga algo. Acá tenemos la comida de cerdito. Vamos a producir este. Acá también vamos a producir. ¿Y para qué producimos esto? Para ganar... Ven, acá ya tengo huevos para recolectar. Para ganar cosas y ir progresando en el juego. Para ir agrandando tu granja. Para ir consiguiendo nuevas cosas. Y bueno, vamos a ver... Por acá. Ok, ya tenemos creo que los huevos. Y nada, vamos a ver... Como es el tema, ¿no? Bueno, como ven, hay muchas cosas por acá abajo. Que podrían estar disponibles si yo fuera un nivel más avanzado. Porque yo soy nivel 3. Y no soy para nada buena. Pero bueno, acá esto se desbloquea al nivel 10. Este también en nivel 10. Este... Va, este en nivel 6. Este en nivel 16. O sea que hay que avanzar muchísimo para desbloquear cosas nuevas. Ven por acá. Acá. También hay que avanzar para mejorar tu... Tu granja, ¿no? Tu... ¿Qué sabés lo? También para mejorar el molino. Miren, bueno, por ahora no puedo... Ahí está. Ahí está. Y para mejorar el molino el nivel 2. Y así todos tienen sus niveles. También las casas y las construcciones tienen sus niveles. Esto que ven por acá. Por acá. No es nuestro. Sino que es así como de decoración, ¿no? Porque no es de otras personas y no podemos tocarlo. También por acá tenemos muchos árboles. Muchas cosas, ven. Acá. Podemos comprar más partes de... De la... De la granja, ven. Acá lo podemos comprar por 50 monedas. Porque sí, esto es por monedas, ven. Vamos a comprar esto a ver si nos alcanza. No, no nos va a alcanzar. Pero esto, lo que se ahorra... Ven, acá tenemos esto que hicimos. Estas florecitas. Ahí la agarramos y nos dan más puntos. Se compran las cosas o con plata normal o con las monedas. También tenemos dólares, pero hay que trabajar mucho para tener eso. Acá tenemos esto también. Las estrellitas son un punto más para tu nivel. Ven, acá tenemos. Por acá abajo las cosas disponibles se las voy a mostrar. Miren, por acá tenemos el inventario. Acá tenemos esto por acá que nos acabamos de guardar. Bueno, acá no tenemos nada. Acá estas coleccionables, ¿no? Tampoco. Por acá tenemos el equipamiento, la bandera, algunos regalos y cosas así. Yo no tengo nada aún porque soy un nivel muy bajo, pero en cuanto vaya avanzando, mejor de hacer la cosa. Esto es mío. Esto es mío. Ven, lo mejoré. Aquí tenemos la biblioteca, ¿no? También hay que desbloquearla en nivel 16. También tenemos el garage, también tenemos el garage, que también hay que desbloquearlo en nivel 8. Aquí tenemos esto, hay muchísimas cosas. Esto para pescar, podemos irnos a otro pueblo, otra ciudad, otra granja, que está por acá. Ven, acá está como que la granja de las flores, que es muy linda, acá tenemos para pescar, ¿no? Y por acá tenemos las misiones, las misiones que nos dan. Que acá ven, nos dice, y que cada vez que cumplamos las misiones nos va a dar estas recompensas, ¿no? Como 1.500 XP o 12.000 pesos. La verdad es muy bueno. A ver, voy a tratar de hacer... Ay, no, 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 no. No, no voy a tratar de hacer cosas con plata de verdad, plata real, plata de la vida real. Prefiero hacer cosas en el juego así, sin plata de la vida real. Que sea con mi propio esfuerzo. Acá tenemos esto, que también hay que desbloquearlo después. Perdónen si escucharan algún ruido por atrás. Acá también hay que desbloquearlo en nivel 30. O sea, imaginen que nivel 30. Bueno, aparte del inventario también tenemos acá los rankings. Es el primer ranking de nivel 3, obviamente. Es este. También podemos visitar otras granjas de otras personas. Obviamente tenemos nuestro nombre. Ven, acá tienen su granjita muy linda. La verdad me gustaba. Yo quisiera tener una granja así. Pero ya le costó, seguramente le costó como a todos, ¿no? Porque cuesta, hay que avanzar, hay que estar poniendo en función todo. Todo el molino, el gallinero, todo. Entonces, sí cuesta. Bueno, vamos a ir a nuestra casa. Le cargo un poco. Y vamos a avanzar un poquito. Espero que hayan entendido un poco el juego. Y yo creo que es muy sencillo de jugar. Aparte de sencillo, divertidísimo. Muy entretenido. Hasta después de que a la hora sigo ahora jugando. Y como que yo lo intenté. O sea, dije como que, bueno, voy a hacer esta cosa. Y voy a irme, ya está. Pero seguía. Y como que, bueno, lo último. Y me voy. Y seguía. Y como que no me podía despegar de la pantalla. Porque de verdad me atraía el juego. Me atrapaba. Y quería seguir avanzando y avanzando. Y así es muy bueno, de verdad. Te deja muy sorprendido de todas las opciones que tiene. Es muy bonito. Es muy bonito. Aparte, si eres una de las personas que le gusta mucho la granja. Seguro que te va a gustar a mí. Me refiero a la ciudad, pero. Este juego, la verdad, me dejó casi nada. O sea, de verdad me gusta muchísimo. Ustedes dirán. Pero te gusta muchísimo y sos nivel 3. Es claro, pero no. Esta no es mi cuenta real. Es mi cuenta real. Creo que es en nivel como que 14. O algo así. Bueno, sí, por ahí. Es que hace un tiempo que no la revisto. Porque no tengo tiempo. Y unas cosas más. Y bueno, sí. Mi cuenta que tengo la otra. Que es nivel 14. No la muestro a este video. Porque siento que es muy avanzado. Y como que, bueno, no tan avanzado. Y quería mostrarles como que es 0. Más o menos, ¿no? Como hoy. Lo único que me compré fue esta casita simple. Y esto. Se pueden comprar cosas por acá. Esperen que lo muestro. Por acá, creo, ¿no? Sí. Ajá. Por acá. Bien. Por acá. Acá. Un burro. Pueden comprarse comida para cerdito. Comida para ajinito. Pueden comprarse. Un chanchito. Pueden comprarse huevitos. Pueden comprarse manzanitas. Lechitas. Cerezas. Y almendras. Es genial. Es genial. También tenemos, bueno, algunos granos. Tenemos acá. Un burro. Frutas. Y miel. ¿Qué es lo que podemos comprar? Quisiera comprar una miel, ¿no? O... Sí, una miel, una miel. Una mielcita. Voy a explicar. Ustedes pueden elegir con qué pagar. O sea, miel. Por acá. Por acá, creo. A ver, a ver. Bueno, pero no sé en dónde, en cuál parte me fui. Que podía elegir el modo de pago. Lo podía pagar o con estas moneditas o con la plata. Y es muy bueno, la verdad, es muy bueno. Acá. ¿Ven? Que podés comprar o con la plata o con las monedas. Creo que las monedas son más valiosas que la plata. O sea, creo, ¿no? Porque acá dice como que tres monedas y 250. Creo que es más valiosa. Bueno, la verdad, sí sigo así. Creo que el video va a durar muchísimo. Es que de verdad me encanta este juego. Lo amo, lo amo, lo amo. Que algunas veces digo como que, ay, ¿dónde estaba? Es que hace mucho que no lo juego. Pero, en serio, en serio. Si quieren una parte dos de cómo fui avanzando en el juego, solamente tienen que darle al botón que está abajo que es like. Y le dan un like y ya vayas a saber si quieren que hay alguna parte dos del juego. Pero, genial si me comentaran qué les pareció. Así que, bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Acuérdense de visitarnos en nuestras dos páginas como www.divinenespanol.org O también en www.divinenespanol.com Acuérdense de no aceptar compras porque nosotros somos los originales. Les saluda Erika y nos vemos en el próximo video.